Amor, perdóname si en algo te fallé. Amor, escúchame, no podemos seguir así, recuérdame amor. 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 Nunca arranques de tu corazón, por favor. Nunca, pero nunca arranques de tu corazón, mi amor. ¡Gubia! ¡Gubia! Mala, apartate de mí. Ya no te quiero ni camino. Mala vez si te sufrir, todo tendrás tu castigo. Mala. Mala vez si te sufrir, todo tendrás tu castigo. Mala, apartate de mí. Ya no te quiero ni camino. Mala, apartate de mí. Ya no te quiero ni camino. Ya no te quiero ni camino. Mala. 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 Y un saludo maravilloso para el popular Sergio Daniel Carroso. Aja. Mala. Mala. Jirian. Para dispara el avispero, para dispara el avispero te pico la avispa. Enquítate ese sombrero, te dijiste a tu hermano. Parate, 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 parate No le distes a la avispa, le distes a la tujero Corrite con desespero, rumbo, rumbo pa'l potrero Chichón, 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 chichón Para disparar, son muy bonitas Para disparar, a mi ganasón Para disparar, me pico la gorra Para disparar, no pienses mal Para disparar, ya del sombrero Para disparar, a mi ganasón Para disparar, ahí Para disparar, a mi ganasón Para disparar, y la vispero Para disparar, y la vispero Te pico la misma Te quita de ese sombrero Te quites a tu mano Y para, y para, y para, y para, y para No le distes a la avispa Te quites a la vispero Corrite con desespero Rufo, rumbo, pa'l potrero Chichón, 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 chichón Para disparar, son muy bonitas Para disparar, a mi ganasón Para disparar, me pico la gorra Para disparar, no pienses mal Para disparar, la del sombrero Para disparar, a mi ganasón Para disparar, ahí Para disparar, vamos Música 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 Porque la chiquita tiene un tango que me domina Le doy miraditas Le doy miraditas que la chiquita me fascina Me gusta la chiquitita, su cintura quebradita Ay Dios mío, como su piro, cuando mueve su bolita Me gusta la chiquitita, su cintura quebradita Me gusta la chiquita, su cintura quebradita Me gusta la chiquita, su cintura quebradita Ayá, ayá, ayá y cabuti Y el señor Ciro Cardoso saluda a los señores chuperes De la línea 16 en plaza ¡Vamos! Para la familia pasa el barrio Santa Cecilia ¡Vamos! Oye nena, como mueves tu cuerpo Luces como una diosa total Siempre bandas con tu calda portita Con relación sobre San Jerical Y esto es para ti, amigo mío Vito Fernández ¡Vamos! Todos dicen que en el campo es unida Con los campos bailarás sin parar Muéve, muéve, tu palda cortita Con este grupo gozarás sin cesar Con tu palda cortita bailarás sin parar Y con los cabuti gozarás sin cesar Muéve, tu cinturita, no te quita de bailar El primo cabuti baila, baila llena Y nuevamente llegan los significantes Y a bailar, a bailar Desde el norte de mi tierra Soy el lamento profundo Desde el norte de mi tierra Soy el lamento profundo Las chicas y los muchachos Bailan esta rica cumbia Las chicas y los muchachos Bailan esta rica cumbia Cumbia, cumbia, huepa hey Cumbia, cumbia, huepa hey Cumbia, cumbia, huepa hey Cumbia, cumbia, huepa hey Rico En el norte de mi tierra, yo yo lamento profundo En el norte de mi tierra, yo yo lamento profundo Las chicas y los muchachos, bailan y está rica en cumbia Las chicas y los muchachos, bailan y está rica en cumbia Cumbia, cumbia, huepa hey Cumbia, cumbia, huepa hey Cumbia, huepa hey Rico En el norte de mi tierra, yo lamento profundo Y con mucho amor, para ti, Gabriel Concha El gallero tan triste, como que se le ha ido a un gallo Ese gallero era un papu, el más guapo de la tanda Las pelea que ganaba, con mi pollo y chupitazo La dama de un picotazo, aún pasaba de dos saldos Y ganaba, y ganaba, y ganaba, y ganaba ¿Dónde está? Pregunta al gallero ¿Dónde está? ¿Dónde está el gallero? ¿Dónde está? Pregunta al gallero ¿Dónde está? ¿Dónde está el gallero? Oye Raúl Gachambe ¿Dónde está mi gallo? ¡Vamos! ¿Y cómo baila Jorge Vallejo? ¡Chopercito! Así pasaban los días, sin tener noticia alguna Y me andaba preocupado, porque no está en Colorado Ya no ganan las apuestas, solo miran las peleas Sin su baño no era nada, no pasaba de dos saldos Y ganaba, y ganaba, y ganaba, y ganaba ¿Dónde está? Pregunta al gallero ¿Dónde está? Lo mata el gallinero ¿Dónde está? Pregunta al gallero ¿Dónde está? Lo mata el gallinero Y en la guitarra El señor Carmelo Fernández Rico ¿Dónde está? Pregunta al gasero ¿Dónde está? Lo meta el gasinero ¿Dónde está? Pregunta al gasero ¿Dónde está? Lo meta el gasinero Pregunta al gasero ¿Dónde está? Lo meta el gasinero ¿Dónde está? Pregunta al gasero ¿Dónde está? Lo meta el gasinero ¿Dónde está? Lo meta el gasinero ¿Dónde está? Pregunta al gasinero ¿Dónde está? Lo meta el gasinero Ay, 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 ay Y a seguir vacilando Con la rica cumbia de los inimitables ¡Adi! ¡Adi!